Este curso es la segunda iniciativa que realizamos desde ESMEN gracias a la colaboración de Endesa y la Fundación Juan XXIII y en el que lo que hemos hecho es formar a personas en todo el tema de compostaje y reciclaje como un paso más en su formación personal y para tantear las posibilidades de que le pueda gustar en el futuro seguir un itinerario laboral en el ámbito de la jardinería, de la agricultura o del medioambiente en general es una iniciativa que ya se hizo el año anterior que fue muy bien acogida y este año hemos tenido aún más participantes y tenemos mucha confianza en seguir haciéndolo porque hay una parte de concienciación general que también creemos que es imprescindible hoy en día Avui celebramos la segunda edición de este curso de reciclaje y compostaje en Endesa, en la Fundación Juan XXIII y ESMEN, ayudamos, recolzamos en estos atlots, en estos jóvenes para que se formen con unas tascas que entenemos que son muy necesarias y muy importantes y es que cada vez han de hacer más compatible la energía con la sostenibilidad y con la cura para el medioambiente Nosotros estamos haciendo una apuesta forta para el desenvolvimiento de energías renovables y estas energías renovables se hacen en entornos donde hace falta hacer tascas de jardinería, de mantenimiento de herbras, de poda, etc. Por tanto, poder contar con gente jove y bien formada para hacer estas tascas es fundamental y este es el objetivo de esta colaboración que estamos encantados de disfrutar el año pasado nos va emocionar mucho y en ganar todavía más Por tanto, es una apuesta de futuro poder ayudar a estos jóvenes que a la vez también ellos ayuden a la sociedad en la formación y contribución ¡Gracias! 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 ¡Gracias!